Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy el Herrer Hero con el unboxing de estas figuritas chibi de algunos personajes interesantes y muy bonitos de Naruto Chipure bueno vamos a hacer el unboxing, ya le di a mordido ahí tantito porque dije de seguro me va a costar mucho abrirlo con una mano y dicho y hecho no, estos son figuras de buena calidad, totalmente hechas a mano o sea, póngale que el dibujo, el monito este hecho a molde pero es pintado a mano vean nada más a Naruto pequeño, pequeñito, vamos a ver que enfoque para que lo aprecie y trae su símbolo del tetragrama atrás, igual tenemos a, a ver por aquí tenemos a Sasuke Uchiha, también con su símbolo del Mangekyo Sharingan pero vean algo, no sé si se alcanza a ver o lo alcanza a enfocar aquí a ver, a ver si lo alcanza a enfocar ay enfoca enfoca no quiere enfocar amigos pero que es lo que tiene ahí, ahí se alcanza a ver pues tiene su Sharingan también dibujado que no tiene ni idea, deja si lo puedo sacar también les voy a decir que es bastante barato y donde lo pueden comprar todo el paquetito para que empiecen a hacer su colección de figuras, de cosas de Naruto, no? ay infotatora este es que no lo rompo el material se siente bastante bien vean ahí si se alcanza a ver ahí, vamos a ver si lo puedo enfocar no se enfoca, quien sabe por qué será por la iluminación, ya está un poco oscuro aquí se ve el Sasuke, su pelito se ve bastante bien su ropa y todo pero ahí tiene su estrellita esta del Mangekyo Sharingan la tiene bastante genial, no? también viene Itachi, viene Killer B viene Gaara y vienen más personajes lo que hago con ellos, no? pues se lo pegas aquí en el lomo en el lomo le pegas este bastoncito que está aquí se lo pegas en el lomo y luego este lo pegas acá en el símbolo por aquí creo y ya paras el monito, no? lo paras hasta aquí deteniéndose con el bastoncito ahora no lo voy a hacer porque traigo mi mano ocupada pero aquí está Naruto no lo ha abierto se ve bastante bonito pero voy a abrir otro personaje que sin duda les va a encantar y van a querer tenerlo aquí está Killer B con su símbolo de Killer B y tenemos a Itachi Uchiha y también trae su Sharingan bien, bien al 100 si quiera que lo vieran en vivo lo que les estoy diciendo aquí está su cosita ahorita los voy a poner Toby también trae su Sharingan bien bonito y trae su Sharingan acá abajo y también tenemos a Gara que también trae muy bonito sus ojos muy bien pintadito su símbolo también y trae su símbolo de la arena para sellar la arena vamos a abrir a Itachi me late abrir a Itachi ay Dios permítame ya abrí a Itachi aquí está Itachi vean que bonito está ahí se alcanza a ver su Sharingan su ropita de Akaski sus patitas muy muy bonito me gusta mucho y el símbolo de Konoha está bastante bastante bien aquí tengo los dos hermanitos yo creo que esta imagen la voy a usar voy a poner a a Naruto también ahí voy amigos voy a poner estas imágenes aquí pequeño Naruto aquí se ve voy a poner a Naruto y también voy a poner a Toby ya que es un personaje muy emblemático y muy bonito del mundo de Naruto vean aquí está Toby esta a ver deja acercar esta imagen que se ve aquí es la que voy a usar para thumbnail no para que vean que onda bueno amigos cuánto cuesta esto dónde lo consigo no recuerdo exactamente cuánto cuesta pero les puedo decir que no llega ni a 10 dólares puede costar creo que como 5 o 6 dólares están muy bonitos para pasar tu onda esta y créanme que cuando lo van a comprar es mucho mejor opción que comprarlo en Ebay porque porque Ebay se tarda alrededor de un mes y medio o dos en llegar cualquier artículo pero en esta página que les voy a dejar el link en la descripción el primer link que vean va a decir comprar el artículo aquí esa página les llegan 3 días amigos viene por DHL no viene por correo ordinario como la otra que es Ebay esta puedes pagar con Paypal tarjeta como quieras pero te recomiendo Paypal y llegan de volada 3 días se me hace mucho para que te lleguen ya se tiene respedición en tu pueblo que DHL se tarde tal vez una semana en llegar pero eso es cuestión de tu respedición en tu pueblo pero te va a llegar de todos modos muy muy rápido ya lo saben amigos Naruto Itachi Sasuke Itobi y Gara que no lo he abierto y Killer Bill son bastante bonitos nos vemos hasta la próxima like, comparte y favoritos namaste Dios los bendiga